es un lado que estamos peleando ahora vamos a tirar el otro para que se pegue otra el maestro que trae la vaina el maestro que tiene la verdadera bailar trayendo el meneo de allá aquí con la verdadera baila lo que saben del meneo los que venimos a bregar con los pájaros grandes a nosotros a nosotros hay que darnos banda en la palometa hay que mamándolo a nosotros mira mi hermano Darío mira ahí hermano mio Darío que yo me he aconchado pero me trajo para acá mira lo que llevo me salió mejor que me he aconchado ahora vamos con el otro orizo eso es otra palometa más que se va a pegar mira en el mar que no es vainista y que vaina mirando ahí en el mar tirando la vaina ese sí es loco el pegador loco le dice a ese el matapeje le dicen el matapeje a ese pero en la orilla yo la veo y ella pica y yo la mando picar y yo soy el que le digo mi 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 denle ahí páralo ya páralo